A tu Señor de Dios, hey tos en el amor y manila de los altos No pepas del rap viviendo joven mas, a tu Señor de depresrio que te estás a Amor, no es como para morir, pero no es que ya va para allá, si antes hay ilusión, al que en el mundo, y ya de mi mamá, no, al que pasa, no, 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 no. No, 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 no La hermana, mi amor, mi amor, mi amor. En la verdad, déjeme mi amor para mandar el dolor, me llena el cuento del cariño que me di. Un amor que se vive con mi perdón, la locura no va a tener nada para mí. Me duece en el rosario de mi madre, y me duece con tu hijo del mar. Lo que yo me duece, lo que yo me duece, me duece, me duece. Me duece en el olor, no sé si no acabo. Te conozco, me duece en el rosario de mi madre, y me duece con tu hijo del tienes. Envuelveme mi amor para matar el dolor Envuelveme el cariño que te di Envuelveme el amor para matar el dolor Envuelveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás En el respects renter la vida Alija noemb headinados En el mundo se prepara Dile y vean Y yo lo walking De las cuentas En el mundo vas a entrar En el mundo se 채 En el mundo que se quede En el mundo seose En el mundo se quedaría Y yo te voy a elegir En el mundo se algebra En el mundo seえて Dice, 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 dice